Mañana, mañana, mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy Sin decirte nada, ni siquiera Dios Sin decirte nada, ni siquiera Dios Que tienen tus ojos, que quieren llorar Que tienes marceta, porque su sitio está matando Aunque llores sangre, ya no seré tío Aunque llores sangre, ya no seré tío Mañana, mañana, mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy Sin decirte nada, ni siquiera Dios Sin decirte nada, ni siquiera Dios Que tienen tus ojos, que quieren llorar Que tienes marceta, porque su sitio está matando Aunque llores sangre, ya no seré tío Aunque llores sangre, ya no seré tío Que manan mamacho, manan petacho, caicuyacuita yachachimán Cervecita, chicha jabona, caicuyacuita yachachimán Como un chico está matando Y a estas, que llores sangre, ya no seré tío No hay que llores sangre, ya no seré tío Que llores sangre, ya no seré tío Que llores sangre, no seré tío ¡Gracias! 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 La cervecita, amor, trabajo amargo, y las mujeres por sus encanto En la cervecita, amor, trabajo amargo, y por maldito, va creciendo en las cantiquitas Enamorado de las mujeres, anda borracho, perrillo, perro, perro, perro Borracho, perro, por qué parada La cervecita y las mujeres es la perdición en nuestra vida La cervecita por trago amargo y las mujeres por su encarnado La cervecita y por maldita va a ir cayendo en la catílica Enamorado de las mujeres en tu borracho perdida La cervecita y las mujeres son las culpables de mi perdición Ahora me encuentro en las caminas tomando canto para el vino La cervecita y las mujeres son las culpables de mi perdición Ahora me encuentro en las caminas tomando canto para el vino ¡Porta! 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 Esa es mi límite, vale mi límite, la mierda es mi límite, La mierda es mi límite, se enamora, La mierda es mi límite, se enamora, ¡Gracias! 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 Mala vida, mala vida, eso es mala vida Mala vida, mala vida, 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 mala vida Mala vida, mala vida Mala vida, mala vida Mala vida, mala vida, mala vida Mala vida, mala vida Mala vida, mala vida Mala vida, mala vida Mala vida Mala vida, mala vida Mala vida, mala vida, mala vida 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 Mala vida, mala vida, mala vida Mala vida, mala vida, mala vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!